Un instrumento principal de la política exterior de Salos Minostinos es el cambio de régimen encubierto, lo que significa una acción secreta por parte del gobierno de Salos Minostinos para derrocar al gobierno de otro país. Hay fuertes razones para creer que las acciones de Salos Minostinos llevaron a la destitución del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en abril de 2022, seguido de su arresto bajo cargos inventados de corrupción y espionaje, y su condena esta semana a 10 años de prisión por el cargo de espionaje. El objetivo político es bloquear al político más popular de Pakistán para que no regrese al poder en las elecciones del 8 de febrero. La clave de las operaciones encubiertas, por supuesto, es que son secretas y, por lo tanto, negables por el gobierno de Estados Unidos. Incluso cuando las pruebas salen a la luz a través de informantes o filtraciones, como muy a menudo sucede, el gobierno de Estados Unidos rechaza la autenticidad de las pruebas y los medios de comunicación principales generalmente ignoran la historia porque contradice la narrativa oficial. Debido a que los editores de estos medios principales no quieren difundir teorías de conspiración o simplemente están contentos de ser los portavoces del oficialismo, le dan al gobierno de Estados Unidos un margen muy amplio para las conspiraciones reales de cambio de régimen. El cambio de régimen encubierto por parte de Estados Unidos es sorprendentemente rutinario. Un estudio autorizado por la profesora Lindsay O'Rourke de la Universidad de Boston cuenta 64 operaciones de cambio de régimen encubiertas por Estados Unidos durante la Guerra Fría, entre 1947 y 1989, y de hecho el número fue mucho mayor porque eligió contar los intentos repetidos dentro de un mismo país como un único episodio prolongado. Desde entonces, las operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos han seguido siendo frecuentes, como cuando el presidente Barack Obama encargó a la CIA, Operación Timber Sycamore, derrocar al presidente de Siria, Bashar al-Assad. Esa operación encubierta permaneció en secreto hasta varios años después de la operación, y aún así apenas fue cubierta por los medios de comunicación convencionales. Todo esto nos lleva a Pakistán, otro caso donde las evidencias apuntan fuertemente a un cambio de régimen liderado por sus niños. En este caso, Esuniros deseaba derrocar al gobierno del primer ministro Imran Khan, el carismático, talentoso y enormemente popular líder en Pakistán, conocido tanto por su maestría en el cricket de nivel mundial como por su cercanía con el pueblo. Su popularidad, independencia y enormes talentos lo convierten en un objetivo principal de Estados Unidos. El pecado de Imran Khan fue ser demasiado cooperativo con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping, mientras también buscaba relaciones normales con Estados Unidos. El gran mantra de la política exterior de Estados Unidos y el principio activador de la CIA es que un líder extranjero está o con nosotros o contra nosotros. Los líderes que intentan ser neutrales entre las grandes potencias corren un grave riesgo de perder sus posiciones, o incluso sus vidas por instigación de Estados Unidos, ya que Estados Unidos no acepta la neutralidad. Líderes que buscaron la neutralidad desde Patrice Lumumba, Norodom Sihanouk, Camboya, Viktor Yanukovych y muchos otros han sido derrocados con la mano no tan oculta del gobierno de Estados Unidos. Como muchos líderes del mundo en desarrollo, Khan no quiere romper relaciones ni con Estados Unidos ni con Rusia por la guerra de Ucrania. Por pura coincidencia de programación previa, Khan se encontraba en Moscú para reunirse con Putin el día que Rusia lanzó la Operación Militar Especial, 24 de febrero de 2022. Desde el principio, Khan abogó por que el conflicto en Ucrania se resolviera en la mesa de negociaciones en lugar de en el campo de batalla. Stu News y la UE presionaron a líderes extranjeros, incluido Khan, para que se alinearan contra Putin y apoyaran las sanciones occidentales contra Rusia. Sin embargo, Khan resistió. Khan probablemente selló su destino el 6 de marzo cuando realizó un gran mítin en el norte de Pakistán. En el mítin, criticó duramente a Occidente y especialmente a 22 embajadores de la UE por presionarlo para que condenara a Rusia en una votación en las Naciones Unidas. También arremetió contra la guerra de la OTAN, contra el terror en la vecina Afganistán, calificándola de absolutamente devastadora para Pakistán, sin ningún reconocimiento, Resim, respeto o apreciación por el sufrimiento de Pakistán. Khan les dijo a las multitudes que lo aclamaban. Los embajadores de la UE nos escribieron una carta pidiéndonos condenar y votar en contra de Rusia. ¿Qué piensan de nosotros? Somos sus esclavos, que haremos lo que ustedes digan, añadió. Somos amigos de Rusia y también somos amigos de América. Somos amigos de China y de Europa. No estamos en ningún bando. Pakistán permanecerá neutral y trabajará con aquellos que intentan poner fin a la guerra en Ucrania. Desde la perspectiva de Estados Unidos, neutral es una palabra de combate. El sombrío seguimiento para Khan fue revelado en agosto de 2023 por reporteros investigativos de The Intercept. Justo un día después del mitin de Khan, el secretario de Estado adjunto para el Buró de Asuntos del Sur y Centro de Asia, Donald Liu, se reunió en Washington con el embajador de Pakistán en Estados Unidos, Assad Majid Khan. Tras la reunión, el embajador Khan envió un cable secreto, un cifrado, de vuelta a Islamabad, que luego fue filtrado a The Intercept por un oficial militar pakistaní. El cable relata cómo el secretario adjunto Liu reprendió al primer ministro Khan por su postura neutral. El cable cita a Liu diciendo que la gente aquí en Europa está bastante preocupada por qué Pakistán está adoptando un neutral tan agresiva sobre Ucrania, si es que tal posición es incluso posible. No nos parece una postura tan neutral. Liu luego transmitió la conclusión al embajador Khan. Creo que si la moción de censura contra el primer ministro tiene éxito, todo será perdonado en Washington porque la visita a Rusia se está viendo como una decisión del primer ministro. De lo contrario, creo que será difícil seguir adelante. Cinco semanas después, el 10 de abril, con la amenaza directa de Estados Unidos pendiendo sobre el poderoso ejército pakistaní y con el control del ejército sobre el parlamento pakistaní, el parlamento destituyó a Khan en una votación de no confianza. En cuestión de semanas, el nuevo gobierno siguió con cargos de corrupción fabricados descaradamente contra Khan para ponerlo bajo arresto y evitar su regreso al poder. En un giro totalmente orwelliano, cuando Khan dio a conocer la existencia del cable diplomático que revelaba el papel de América en su destitución, el nuevo gobierno acusó a Khan de espionaje. Ahora ha sido condenado por estos cargos a unos inconcebibles 10 años, con el gobierno de Estados Unidos permaneciendo en silencio ante esta atrocidad. Cuando se preguntó sobre la condena de Khan, el Departamento de Estado tuvo lo siguiente que decir. Es un asunto para los tribunales pakistaníes. Tal respuesta es un ejemplo vívido de cómo funciona el cambio de régimen liderado por Estados Unidos. El Departamento de Estado apoya el encarcelamiento de Khan sobre la revelación pública de Khan de las acciones de Estados Unidos. Por lo tanto, Pakistán celebrará elecciones el 8 de febrero con su líder democrático más popular en prisión y con el partido de Khan siendo objeto de ataques implacables, asesinatos políticos, apagones mediáticos y otra represión severa. En todo esto, el gobierno es completamente cómplice, tanto por los valores democráticos de América. El gobierno de Estados Unidos ha conseguido lo que quería por ahora y ha desestabilizado profundamente a una nación armada nuclear de 240 millones de personas. Solo la liberación de Khan de la prisión y su participación en las próximas elecciones podrían restaurar la estabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!